De la finaito, vamos a hacer uno de la finaos Con el que empezamos, de corazón Ustedes tranquilos que yo vengo aquí a dejarles todo mi respetorio Y dice Y donde está mi champa en fe Vi a una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores se machitan de tristeza Cuando las heridas salgan de la conciencia Me dijo que las flores se machitan de tristeza Cuando las heridas salgan de la conciencia Y los caros de San Marito arriba, su bando Sumba, sube, 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 sube Primero me dijo me habían obligado A casarme por conveniencia Su madre y su madre querían vivir solo de apariencia Pero que por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Yo nací de juega Busco a alguien que me quiera haciendo a mi marido Me decía la dama en su pena Corazón cerrado O alguien que me quiera haciendo a mi marido Me decía la dama en su pena Corazón cerrado Pero que por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Yo nací de juega Esto es pa' beber Vamos a hacer un traguito arriba Un traguito Un traguito No, es que está tomando con el trago arriba Al infierno que me quiera Siempre a mi manera Que Dios no me diga Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Me dijo la dama que no la buscara Que mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraba Ay, no puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Me decía la dama en su pena Por el corazón sacrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Le voy a hacer un regalito De corazón con ustedes